Hola a todos y bienvenidos al canal como le hago, yo soy Luis Horacio y en esta ocasión vamos a hacer un muñeco gigante para Halloween. Hola a todos, como pudieron ver ya empezamos con los videos de Halloween y Día de Muertos, que es una época que en lo personal me gusta mucho, así que espero les guste. Y en esta ocasión vamos a hacer ese muñeco gigante que les enseñé al principio del video con tubos de PVC. En verdad que es facilísimo de hacer y de seguro que si tienen el espacio, sorprenderán a todos los que vivan cerca de ustedes. Así que sin más que agregar, veamos que es lo que necesitaremos para hacerlo. Para hacer este en particular que mide 2 metros más o menos, vamos a necesitar por lo menos 7 metros de tubo de PVC y en este caso de 3 pulgadas de diámetro, que claro puede ser más chico y delgado si así lo quieren. 6 conexiones en T para el mismo tubo, 3 conexiones a 45 grados y otros 3 codos a 90 grados igual para el mismo tubo. Yo compré una cabeza de unicel para poder ponerle la máscara que utilizaré y que puede ser la que más les guste a ustedes. De manera opcional tela negra para su túnica, pero pueden dejarlo solo así con los tubos simulando sus huesos. Pegamento o cemento para PVC, que solo pegaremos algunas cosas para que se pueda desarmar y guardar. En mi caso pintura negra, pero como les dije, depende de cómo lo vayan a dejar. Un taladro y desarmador inalámbrico de preferencia, un tubo de PVC de 3 cuartos de pulgada para el cuello del muñeco, unas tablas que estos son barrotes y que me servirán de patas para que se pueda parar nuestro muñeco. Y si no sostuvieran el peso, que no es el caso, de manera opcional una barra metálica para clavar las patas al pasto. Pero mejor ahora veamos cómo hacerlo. Lo primero que vamos a hacer es tomar uno de nuestros tubos de PVC y vamos a marcar a un metro de largo, ya que de estos necesitaremos 3 que serán para una pierna, un brazo y el torso. Ahora van a tomar otro tubo y van a marcar pero a 50 centímetros y que de estos necesitaremos 4, que serán para la otra pierna y el otro brazo. Después y ya por último, vamos a marcar 4 más a 25 centímetros, ya que esos serán para la cintura y hombros del muñeco. Así ya que hayan terminado de marcar todos y cada uno de ellos, se verán de esta forma y listos para cortarse. Así que vayamos a ello. Para eso yo primero voy a cortar los largos que son los de un metro y que como se los mencioné, necesitaremos 3. Después continuamos cortando los de 50 centímetros y que de esos serán 4 en total. Como mi otro tubo era muy largo y no cabía en el ancho de mi mesa, tuve que sujetarlo para cortarlo más o menos a la mitad, claro aprovechando las líneas que ya estaban marcadas. Ya que lo hice, proseguí cortando los 4 tubos restantes que eran los de 25 centímetros y que serán para la cintura y hombros. Ya que los hayan cortado todos, deberían de tener esos 2 para los hombros y los otros 2 para la cintura, 2 de los de 50 centímetros para uno de los brazos y claro otros 2 más para una pierna. Y los 3 de un metro que es la pierna, el brazo y el torso. Que como ya saben, siempre le quedan un poco de rebabas y para eso se las vamos a quitar con una esponja de las que se usan para lavar los trastes, ya que funciona como una lija fina. Aparte de que es muy fácil de hacer, ya que solo se le pasa a todas las orillas de los tubos que cortamos, para que ya que lo hayamos hecho con todos, estén libres de rebabas y así no los puedan cortar al manipularlos. Ahora vayamos a pegar las conexiones que necesitamos. Que para hacerlo solo vamos a ponerle pegamento por dentro de 2 de los conectores en T e inmediatamente después pegar los tubos de 25 centímetros en los dos lados de la T, es decir, dos en cada uno de ellos, tal como se ve en pantalla. Después vamos a tomar una conexión de 45 grados y también le ponemos pegamento para así pegarla a un tubo de 50 centímetros que será la parte de un brazo. Al igual le ponemos pegamento a un codo de 90 grados y se lo pegamos a otro de 50 centímetros. Ya pegado a ese, después le ponemos cemento de PVC a otra conexión de 45 grados que irá en el mismo tubo, solo que en la otra parte. Y asegurándonos de que uno vea a un lado y el otro hacia enfrente, tal como se ve en el video. Ahora ponemos otro poco de pegamento en uno de los codos de 90 y ese lo pegamos a uno de los tubos de 1 metro que será una pierna. Inmediatamente después tomamos otro de nuestros conectores de 45 grados para ponerle pegamento y pegarlo a otro tubo de 50 centímetros y que será para el otro brazo. Ya por último tomamos nuestro conector restante de 90 grados y se lo pegamos a otro tubo de 1 metro que será el otro brazo. Que ya todo pegado se debería de ver más o menos así. El brazo de 1 metro y los otros dos de 50 centímetros que formarán el otro brazo. La cadera y los hombros con los de 25 centímetros y la T. Una de las piernas con los dos de 50 centímetros y la otra pierna que es la de 1 metro y claro el torso que también es de 1 metro. Pero que lo tuve que cortar a 65 centímetros ya que quedaba muy alto y se desbalanceaba. Al igual rebajé 20 centímetros a cada brazo para que quedara más proporcionado. Pero mejor vayamos a pintarlos. Pero antes de eso vamos a tomar nuestras maderas, en este caso barrotes que miden 7 centímetros de ancho y los vamos a marcar justo a la mitad, tal como se ve en pantalla. Ya que lo hayan hecho en las dos, delineamos con nuestro lápiz y regla, que más o menos se debería de ver así como se los muestro. Ahora vamos a sujetar una de ellas con nuestras agarraderas, porque cuando cortamos así a lo largo y están delgadas, solo saco una parte de la madera para después tomar mi sierra y cortar justo sobre la línea que acabamos de marcar. Pero solo hasta una parte. Así después la volteamos y proseguimos cortando la parte restante. Para que ya que lo hagamos, tengamos las dos maderas tal como las queríamos. Hacemos exactamente lo mismo con la otra, es decir sujetarla y cortar primero una parte, para después voltearla para terminar de cortarla. Así ya que hayan terminado con las dos, se vean de la siguiente manera. Ahora ya solo marcamos dos de ellas a la mitad, que en este caso es a 35 centímetros, y así después cortar las dos con nuestra sierra, tal como se aprecia en el video. Ahora para unirlas y hacer nuestras bases, vamos a medir a la mitad de nuestras maderas, solo que le restaremos 5 centímetros, es decir marcamos a 30 centímetros en cada lado de la misma madera. Para después con nuestro taladro, le vamos a hacer dos agujeros en cada una de las marcas que hicimos, es decir dos en cada una de las maderas. Ya que las tengan así, ahora solo pongan un poco de pegamento en sus maderas y fíjense las otras que cortamos con su desarmador o taladro en cada uno de los lados de la madera. Justo como se los enseño aquí. Esto lo vamos a hacer en las dos maderas, es decir poner pegamento en las más chicas y así después atornillarlas con nuestro taladro. Ya que lo hayan hecho en las dos, se deberían de ver más o menos así. Esto lo que hará es que se pueda sostener nuestro muñeco y que cabe mencionar que le puse una madera extra justo en medio y en vertical y así poder sujetar los tubos o patas a estas. Que ya se los enseñaré en un momento. Ahora vayamos a pintar todo. Que antes de hacerlo se me había olvidado el tubo de PVC que será el collo de nuestro muñeco. Así que solo le vamos a hacer un agujero a la parte de los hombros con el taladro y una broca del ancho del diámetro del tubo y ya hecho, ya solo metemos este. Y con la ayuda de unos tornillos fijamos desde afuera para que no se mueva el tubo, tal como se ve en pantalla. Ahora si vayamos a pintarlos. Así que solo tomo de manera opcional mi pintura negra y le paso a todos los tubos que ya tengan pegados. Digo opcional ya que pueden dejarlo blanco o de otro color y así simular los huesos o tal vez tipo virulgeuse con rayas negras o que se yo. Que ya que hayan acabado de pintarlos a su otra satisfacción ya solo déjenlos reposar para que se sequen perfectamente. Ahora vayamos a armarlo. Como se los había mencionado yo le puse una madera extra en vertical a las patas y ahí es donde voy a poner cada uno de los tubos. Para después atornillarlos con otro desarmador o taladro en este caso. Esto lo voy a hacer en los dos tal como se ve en el video. Que ya que lo hayan hecho ahora vamos a armar la pierna que tiene un doblez para después tomar la parte que será nuestra cintura que es la T con los dos tubos de 25 centímetros y lo acomodamos lo mejor posible y claro que quede estable. Ya que lo tengan así lo atornillamos en las dos partes justo en las uniones de los conectores y los tubos. Esto hará que se queden en la posición que queramos. Después y antes de seguir armando todo el esqueleto de nuestro muñeco vamos a tomar nuestra tela que en este caso son dos metros doblados a la mitad y le vamos a cortar un agujero del tamaño del diámetro del conector. Que ya que lo hayamos hecho le ponemos la tela justo encima y claro sujetándola del agujero que acabamos de hacer. Esto lo hacemos ahorita ya que si no al final sería muy difícil ponerle la túnica. Ya así ahora ponemos el tubo de 65 centímetros que es el torso y al igual que con los otros lo fijamos con unos tornillos tanto adelante como atrás. Después le vamos a poner la parte de los hombros que tiene el tubo de PVC más delgado y que será el cuello. Y de la misma forma que con los anteriores lo fijamos con nuestros tornillos adelante y atrás. Para los brazos primero los voy a poner en su lugar y voy a tratar de ver a qué altura y posición me gustan más. Que primero pongo el que va doblado que es el de las dos partes de 50 centímetros y que solo le pegué en la parte de enfrente un conector en T que será su mano. Ahora con el de la derecha o que así lo ven ustedes en el video me baso con la hoz que le hice y que al unirlo me da la altura a la que tendrá que estar puesto. Yo le hice la navaja con una madera unida a un pedazo de tubo de PVC y la cubrí con cinta de aluminio que ya tenía a la mano. Pero la pueden pintar fácilmente. Ya que hayamos determinado a qué altura y posición los queremos los fijamos con unos tornillos en todos los conectores que pusimos. Justo como se ve aquí. Ya fijos ahora tomo el otro tramo de mi tela que es exactamente del mismo tamaño y corto el agujero para después ponerlo justo encima de ese tubo y así hacer la otra parte de su túnica. Ya hecho eso tomo mi cabeza de inicial que previamente le hice un hoyo con un cuchillo caliente y la ajusto en el tubo que dejamos como el cuello de nuestro muñeco. Y que como ven me ayuda de un banco por el tamaño. Ya así ya solo resta ponerle nuestra máscara. Que más o menos se verá así. Que ya lo podremos dejar de esta manera y se verá genial. Pero yo todavía le pondré algunos adornos. Como en este caso sus manos o más bien los dedos de estas que solo perforo 4 agujeros en el conector en T para que ya hechos voy a meter un gancho doblado por la mitad y con la ayuda de unas pinzas lo doblo por la parte de adentro para que se quede en su lugar. Esto lo voy a hacer con el otro que tengo y al igual lo voy a doblar por dentro para que no se caiga. Estos ya los podrán acomodar de la forma que ustedes quieran pero ahora mejor veamos como quedó todo terminado. Como lo pueden apreciar es que queda increíble y no nada más por la altura sino que ya acomodado como debe de ir y con los demás adornos que yo lo que le puse fue la capucha el ajustar la cintura con una cuerda y claro las manos y calaveras que le colgué. Todo eso hace que se vea terrorífico pero a la vez impactante y como lo pueden apreciar ya al pararme junto a él se puede ver el tamaño que tiene y que claro hará que todos los que pasen por ahí no dejen de verlo. Y como me lo habían pedido aquí está mi hija Marilola que es por lo que hago todas estas cosas aunque no se dé cuenta de ellas y que así con ella aún se ve mucho más impactante por el tamaño que claro ustedes ya lo pueden hacer más grande o chico si así lo quieren y de seguro les quedará genial. Pero mejor díganme en los comentarios si es que les gustó y si lo harían ustedes en sus casas o si es que celebran o no estas festividades en sus países ya que me encantará leerlos. Como ya saben si les gustó este video denle manita arriba suscríbanse activen la campana de notificaciones para que no se pierdan de ninguno de los videos compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos denle like a la página de Facebook síganos en Twitter véanos en Instagram y chequen los demás videos ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre nos vemos en los próximos videos. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!